¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Yo también. Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy en Pokémon Sol y Luna para Android, Pokétown. Y antes de nada, mandar unos saluditos que me han pedido que los salude. Y aquí los saludo en este vídeo, ¿vale? Así que un saludito para Pokémaniaco Alan, otro para David Méndez y otro para Nicolás Almeida. Un saludito para ellos y nada, vamos con el vídeo. Bien, vamos a seguir la aventura, pero antes de nada, antes de nada, una cosa que se me olvidó ayer sobre la actualización, ¿vale? Que se me olvidó, se me pasó y es importantísimo, importantísimo. Bueno, esta es una que, como veis, como veis, si le damos, le damos... ¡Chuu! ¡Ahí está el turbo! ¡Tiene turbo ahora! ¡Ahora nuestro personaje tiene turbo! ¡Guau! Así, no os cansáis de ir de un lado hacia otro, es decir, es tarde, de un mapa hacia otro. Pues como veis, ahora ya tiene turbo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Qué turbo! Eso está bastante bien, para ahorrarnos tiempo, ¿vale? Bueno, hoy otra cosa, lo más importante, creo yo, vamos a irnos a la tienda. Mira, me voy a coger esto. Este aquí, ¿no? Vamos a ir a la tienda y aquí abajo, aquí tenemos en el otro, en el que jugamos, ahí están las EMT sueltas, ¿vale? Que es igual que aquí, creo. Aquí, lo único que aquí tienes para elegir la que quieras, ¿vale? De todas estas, creo que es para elegir. Valen todas lo mismo. Y miraros, fijaros, aquí hay un montón, ¿vale? Podemos coger esta, 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 esta. Son piezas, bien, está claro que son piezas. O sea, que no reunamos 20, no tenemos para una EMT. En el otro lado, valen... Me parece que son... Estas aquí valen 1.200, en el otro valen 3.000, quizás. 3.000 monedas de estas, de PVP creo que es. 3.000 monedas. Y te dan de las que hay, o sea, tienes nada más que... Yo creo que hay una página nada más, aquí hay dos, como vemos, no sé. Y luego dentro de la caja tienes para elegir un montón. O sea, mejorado está. Y otra cosa más, aquí no hay nada más nuevo. Ah, vale, sí, esto. Aquí, como veis, nos dan 5 piezas de mini legendario. Que en el otro nos están dando 3, ¿vale? Esperemos que también en la actualización venga así. Y creo que incluso 4.500, creo que valen 5.000. Me pareció ver mini Mewtwo. Creo que vale 5.000. 3 piezas. Me parece que sí, ¿vale? Y otra cosa, si no os habéis gastado los billetitos estos que tenéis aquí arriba, los billetes que dan con la MasterBall, os diría que lo aguantaseis porque han bajado los precios. Como vemos, aquí los grandes valen, por ejemplo, quizás 258. Que eso de 58 no sé qué significa, porque no sé si darán algún medio billete por ahí, o si no, no lo entiendo, porque no sé. Dragonite, 358. Mewtwo, 458. Que en el otro lado vale 650. 450, 650. Que son 20 días, 20 días menos, ¿vale? Para poder coger a un Mewtwo, ¿vale? 20 días menos. Yo en mi caso, que estoy ahorrando aquí, por ejemplo, mira, juego, ¿vale? 458 valen torrande, pero los pequeños valen 168. O sea, en 16 días tenéis un mini legendario. 16 días, ¿vale? Quiere decir que no sé si ahora mismo si para un mega, o sea, para uno grande, me parece que son dos, no, tres, ¿vale? Tres. Este, el que tenéis, más otros dos, ¿vale? Digamos que en un mes tenéis uno grande, ¿vale? Que en el otro lado creo que son 250 o 220, no estoy muy segura, lo vemos. Y aquí han bajado a 168. Esperemos que estos, este cambio que han dado aquí vaya también en el otro lado, porque entonces sería, entonces sí que diríamos que nos están estafando o robando, intentando decir, venga, ¿qué os queréis? Sacarnos dinero a vosotros y a los demás, ¿no? ¿O qué? Vale, en este caso que yo que estoy reuniendo aquí para Little Kyogre, me vale 168. Y en el otro lado, que ya le puedo coger, porque ahora mismo cuando entrenos en el otro, ya le puedo coger, me vale 220, creo que son. O 250, ya no estoy segura, lo vemos. Vale, y el grande, 458. O sea que, bueno, buena pinta tiene, ¿vale? Buena pinta tiene. Y nada más, esto era lo de aquí, así que ahora nos vamos hacia el otro lado y lo comparamos, ¿vale? Pues vámonos al otro. Bien, ya estamos en el servidor, en el juego. O americano, bueno, idioma, inglés, americano no será. Y vamos a ir cogiendo por aquí cositas, esto del evento que es aquí, no sé qué es, porque aquí me sale aquí y no tengo nada. En el mailbox, a coger todo lo que tengamos por aquí. En el sign, que por cierto ya casi terminamos, quedan cuatro días. Ya quedan tres para, vale, vamos a ver esto, para terminar. Vale, aquí tenemos los puntos legendarios, vamos a comparar. Zad 2, 500. Y en el otro lado, 358 creo que será, ¿no? Y 500, 650. O sea, hay una bajada de casi 200, o sea, 20 días, 20 días prácticamente. Mi Little Cayogre, 230. Y valía 158 o 168, ya no estoy seguro. Que le iba a comprar aquí con vosotros, ahora mismo le iba a coger, porque ya tengo uno, ya conseguiría el segundo, pero no le voy a conseguir, le va a dejar. Voy a esperar la actualización, porque tengo 280. Y eso que me ahorro, ¿vale? Yo creo que va a venir la actualización muy pronto. Y si alguno de vosotros lo tenéis y no lo habéis gastado, y lo ibais a gastar, yo me lo guardaría. Por si acaso. Que luego no bajan los precios, pues lo diremos. Sois unos hijos de vuestra madre. Y veremos a ver lo que hacemos. Así que vamos a abrir esto. Vamos a abrir los billetes que nos dieron gratis, que tengo tres gratis aquí. Aquí el primero. Wow, un hold on. Y esto también será aquí, tío. Bueno, pues ya tenemos un perrito. Vale, tenemos tres billetes, pues vamos a ver. Yo quisiera, quisiera que me tocase algún item. Vaya un mes han ido. Un item para ponérselo a los Pokémon. Vamos, 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 vamos. E4 Points. Vamos, vamos, tío. Dame un item. Bueno, el otro ya me salió, el otro ya me salió Garra Rápida. Y no sé quién pone el cero Garra Rápida. Vamos, en el último, vamos, vamos. Cinco me voy a devolver cartas. Bueno, nada. Que por cierto, tengo ahí, tengo daily, que he hecho aquí, he abierto. ¿Por abrir esto me das daily? Lucky Parcher. Yo no he comprado nada, chicos. Use Castro de la Estación 5. Yo no lo entiendo. Vale, no lo entiendo. Pues muy bien, tío, no lo entiendo. Bueno, vamos a seguir con la aventura que teníamos por aquí. Haré luego ya las diarias. A ver, hay que cambiar de mapa, porque estamos en el mapa anterior. Ay, se me ha olvidado mirarlo. Voy a mirar ahora mismo. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Quieto, no te muevas. En el Shop, que hemos dicho que en el otro había, en el Guild Store, veis aquí, 3.000, 5.000, 3.000. Y en el otro lado valen 1.200, ¿vale? Y solo hay una, solo hay, ah no, hay dos. Dos, dos, cuatro, cinco y cinco, diez. Dos, cuatro, seis, once, once metes, piezas. Y en el otro lado había, pues, once cajas. Y dentro de esas, las once cajas, cada una mete. O sea, es más barato y puedes elegir la que quieres. O sea, no tienes que andar aquí o reseteando esto, que no sé lo que valdrá. Valdrá moneditas de estas, de arriba, ¿vale? Que yo tengo aquí 42.000. Que a 1.200 si ponen el cambio, va un MT. Me da. Malo que vaya cogiendo. Así que yo lo guardaría. Vale, vamos a seguir. Vamos a recapturar el Pokémon. Recaptura el Pokémon Luz. Perdido. ¿O qué? Aquí no va muy rápido. Ya ahora mismo iría todo folladito. Y nada. Vamos a ver dónde estamos, que no sé ni dónde tenemos que ir. Bueno, vamos a pausar y a ver si llegamos. ¿O qué es? ¿O qué tengo? ¿Qué ha hecho ahí? Se ha ido contra la pared y se ha vuelto. Vale, pauso y ahora cuando lleguemos, pues, continuamos. Bueno, parece que hemos llegado. No sé qué Pokémon tendremos que capturar uno. Perdido. No sé cuál será porque no tengo ni idea. No lo he leído bien. No sé si lo pone o no lo pone. Vamos a capturar aquí a Slakoth. Porque nos ha dicho que casturemos, ¿no? No que matemos, creo. Captura. Porque hemos perdido. Digo yo, ¿qué será, tío? Vale. A ver si me completa la misión o qué. Vale, vale, vale. Sí, vale. No se ha completado la misión. No sé si sería ese Pokémon, ¿no? Volvemos al... Magnífico. ¿Dónde estás? Este es. Trainer Bata 1. Bata 1. No. Bata 1. Bata 1. Este no es. ¿Dónde estás? Ya tengo que estar eliminando este mapa, pero ya. Por cierto, en la actualización, por ahí alguno me ha dicho que estaba a nivel 30 en el chino. Y que sí que le deja pasar de mapas que dicen que a lo mejor sí va a través de niveles. Pero creo que no va a ser a través de niveles. Va a ser a través de misión de historia. O sea, que si vosotros tenéis la misión muy atrasada de historia y no habéis subido de nivel... Habéis subido de nivel de otra manera, o sea, haciendo diarias y demás. Os recomendaría que le hicieses, porque si no, me parece que no vais a poder continuar. Creo. Estoy seguro. No estoy seguro, pero me da a mí que va a ser así. O sea, pasar a una zona de mapa. Te va a pedir misión, 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 ¿vale? No te va a pedir ya a lo mejor un nivel, pero sí que te va a pedir que las misiones que tienes que hacer, te las va a pedir segurísimas. O sea, que yo os recomendaría que lo... Aquí está, ¿quién? Raikú. ¿Dónde está Raikú? Que hicieses la misión principal. Por aquí, Raikú. Vamos a gastar un... Ya que está por aquí. Un pergamino de estos. Y a ver si nos sale Raikú. Quiero salir siete pergaminos. Tengo muy poco gastado bastantes. Vamos, Raikú, 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 Raikú. No aparece. Pues ahora, hasta luego, Lucas. No gasto más. Ya hemos gastado un pergamino y no gastamos más. Vamos a seguir. Por cierto, hay un hueco en la guild. Por si alguno quiere estar por aquí y ve el vídeo y dice Oye, quiero entrar en el clan. Me parece que hay un hueco. Os lo digo ahora mismo. Sí, hay un hueco. Porque subimos a nivel nueve y entró una persona y hay un hueco más. Así que yo espero buenas cosas de la actualización. Espero. Luego me llevaré una decepción. Como siempre. Otra vez. Continuar a capturar Pokémon. Otra vez. Tío. ¿Hemos capturado ya? Me vuelve loco, eh. Me vuelve loco. Vale, es un pichu. Joder. Por cierto, os gusta la camiseta que me he agenciado. ¿La veis? Joutube Curro. Esta me la he agenciado las vacaciones allí en la playa. Que allí hay un montonado. Había de todas clases. Lo que pasa que esos también son como estos de aquí. Que quieren sacar ahí la pasta en tres meses de verano. Vale, hemos capturado otro Pokémon. Pues ahora vámonos. Dialga está OP. ¿Qué dices? Que Blast. Dialga está OP. Bueno, se la puede matar. Ay, Dialga. Bueno, tío. ¿Me vas a mandar aquí a coger todos los Pokémon del mapa o qué? Bueno, todavía está por ahí lo del torneo. Si estáis por ahí. Y ahí había 40 personas. Alguno más que se quería apuntar más. Veremos a ver lo que hacemos. Vamos a esperar esta semanita, yo os digo. A ver qué pasa con la actualización. Si la ponen. Y nos tiramos con el torneo. Pero ya mismo, eh. Pero ya mismo. Vale, no me mandas a coger otro Pokémon. Por favor, continúa capturando. Uf, uy. Red. Mi inglés es patético, pero... No sé. Algo rojo tengo que hacer. Ah, no. Vale. Ah, vale. Red es el nombre del entrenador. Le tengo que capturar. Red. Pichu. Ah, que te dé a Red Pichu. Vale, toma Pichu. Oh, gracias. Vamos, tío. Ayuda a Red. Cristal. A coger un cristal. Quiero combate. Por cierto, he puesto la MT de Aquatile a mi Swamper. Va cojonuda. Si alguno tenéis. Esas cajitas verdes que había en los eventos. Y tenéis a Swamper por Neosle. Esa MT que va de lujo. Bueno, quiero un... Quiero, pero, quiero pelea, tío. Quiero pelea para probarlo. Pero esto... Como que va muy lento, tío. Ahora sí que echo de menos la velocidad. Speed, speed, speed. Special Attack. Hostia, si es como se ha metido debajo. Vale. Y tengo que venir hasta aquí, hasta esta planta. Aquí. Venga, tronco. No me digas, tío. Ahora tengo esta Red. Bueno, venga. Vi pausando para que no se haga el vídeo muy largo, tío. Bueno, ya llegamos a Red. Que nos ha mandado a coger un cristal en una planta que había. Que es cojonudo un cristal en una planta. Se lo entregamos. Finca lo hacía en... Tío, estas misiones me queman a mí, estas, tío. Si no son de luchar un entrador con otro. Lucha con este, lucha con otro, lucha con otro. Te manda aquí buscar cosas. Ya no sé dónde. Por cierto, si le dais aquí a la camarita, os va girando solo. Se me mandando solo en la autorroutine. Le dais a la camarita esta de aquí y se gira para que se ponga hacia dónde va. Se pone recto. Vale, a ver, ¿a dónde tengo que ir, tío? A ver, aquí a este tío. Pues si eres el mismo que me has hecho dar la vuelta o qué, tío. ¿Estás muy tonto o qué? ¿Me has hecho dar una vuelta? Tío. Continúa y para el Steam School. Vale, parece ser ya que hay que luchar. Y para el Steam School. A ver qué Pokémon me sacan. ¿Qué Pokémon? La verdad que luego, si la actualización es verdad que no te piden restricción de nivel. Va a ser una pasada. O sea, ir haciendo misiones, 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 misiones. El tema es que si dan experiencia o no, claro. Porque si no dan experiencia... Si solo dan moneditas y tal, porque las monedas aquí como que no valen para mucho. No sé qué zona de mapa estoy a darle, porque no sé qué zona estoy de mapa. Vale, aquí este ya, aquí me pilla. Creo que el Steam School este sí que me va a tocar luchar contra él. Vale, vamos a ver un primer combate. Primer combate de la tarde. Vale, colega. Vale, ¿qué me saca este? Vale, un Golbat, level 49. Muy mal, muy mal. Le meto una Quatail para que veamos cómo funciona la Quatail. No, tío. Ya me ha confundido el tío. Pues nada, le vamos a sacar a Gardevoir. Vamos, chico. No me mandes Rayo Confuse otra vez, tío. Hostia, me ha dado, macho. Y me confuse... Tengo mala suerte. Vale, Milotic. Uf, tío. Como falle, verás tú. Como falle... Ya, fallo, ya. He hecho ahí... He hecho ahí... He hecho ahí... El Rayo Confuse. No, no quiero que te mueras. No, 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 no. Le voy a sacar a Venusaur. No quiero, no quiero, porque luego no me salen las tres estrellas. No quiero morir. ¿Qué me ha echado ahí? Tío, estás loco que te iba a dormir. ¿Qué ha hecho? Se ha recuperado, ahí está. Tío, ¿por qué no salen los estados? Si me manda una mierda de... De lo que sea, perder turnos. Porque no entiendo por qué no sale el estado ahí. De lo que me pase. Tío, que ya no me da tiempo a leer las letras, tronco. No entiendo lo que me ha echado, de verdad. No entiendo. Pero me tiene hasta las narices aquí el Minotti de este. Ahora, venga, vete por ahí. Vete por ahí. Otra vez me ha echado mierda esta. Minotti Power, Wacky, Venusaur. ¿Qué vas a hacer? ¡Madre mía! Nada, la otra vez hace lo mismo. Vale, cargo. Vale, ahora. Yo creo que ahora... Tío, no lo hace, tío. Con la mierda esa, tío. ¿Por qué me hace esa mierda, colega? No, otra vez es cura. Mira, tío. Me tienes... Me tienes... Me tienes frito, tío. Este no va a aguantar la hostia de este. No sé si le toca ahora. ¡Qué pesado, eh, Milotic, eh! Vale, lluvia. A ver, ¿qué haces? ¿Qué aguanta físico? Nada, vete por ahí. ¡Madre mía, chaval! ¡Qué pesadilla de bicho! Vale, el Actabuzz. Uno de los Pokémon que van a poner... Va a ser más rápido que yo. El Actabuzz, ¿no? Vale, ¿qué me ha hecho? Me baja la defensa. Vale, este me lo pone. Por lo menos. Ve, paraliza, tío. Vale. Se ha quitado la paralización. ¡Oh, Chinchú! Vale, paralizado. Ahora no me aseguro que falle, que no. Me paraliza. No, vale. ¡Bien! ¡Toma! ¡Toma! ¡Chinchú! Jinx. Vale, me voy a cambiar Pokémon porque... No, 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 no. Vamos, el Kaiokre. Kaiokre. ¡Laiter Kaiokre! Dentro de poco a ver si tengo mi Kaiokre gigante. No es efectivo. Y yo tampoco soy efectivo, tío. ¿Por qué, tío? ¿Por qué, tío? ¿Por qué, tío? ¿Por qué, tío? Tío, no tengo Waterpools. A ver si te... Vale, manotazos. Vale, confuso. Ahí estás, confúndete, tío. Vale, el suelo. Y a ver qué me saca ahora. ¡Oh, Wiking! Vaya hielo. No lo cogeron. ¡Oh, yeah! ¡No! ¡Tío! Vete por ahí. Lo estaba viendo venir. Digo, verás tú si no haces aquí el autodestrucción. Cago en la puta. Otro que me toca sacar una estrella, macho. Bueno, vale. Vámonos hacia otro. No sé quién nos mandará. Vale, 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 vale. Por aquí. Jarele Research. No sé quién nos mandará ya. No sé en qué zona de mapa. Voy a darle a la zona. Estoy por aquí. Y ya estaba aquí en la punta, aquí abajo. Hay que dar vuelta aquí por todo el mapa. No sé por qué. Que se han inventado esto de las misiones. Tienes tela. Bueno, chicos. Vamos a ello. Venga. Vale, estamos aquí con otro entrenador que nos dará la recompensa. Nos da experiencia. No sé si nos mandará a luchar con él o no. No, nos manda a irnos a otro sitio, tío. ¿Hacia dónde? ¿Hacia este de aquí? No, porque no tiene la interrogación. En teoría debe tener la interrogación. Vale, está ya a tomar partido. Me vas a mandar para atrás del mapa, tronco. ¡Joder! Venga, vamos, 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 vamos. Bueno, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Aquí contra el Team Skull Elite. Este es Elite, este es Elite, este es Elite. ¿Qué me sacas, Elite? Venga, tío, tope, fuerza. Vale, un Samper, level 50 ya. Vale, este no sé qué tendrá aquí. No sé qué tendrá que bajarte un poco de velocidad. Ahí. Ser más lento. Vamos, pues, está ahí. ¡Oh, sí, claro, pupa, sí! Terremoto. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón, terremoto! Uf, no tengo valla, ¿no? Parece ser, ¿no? Vale, este va a ser más rápido que yo. Vamos a sacar a Callogre. Un ancient power. No sé si meterle aquí también. Tengo otra cajita para meterle a Quattail también a Callogre. No lo sé. Vaya este que me da un tío. Tiene que meter rayo y hielo primero. ¿Qué has hecho? No sé. Pero estás muerto. ¡Oh! Full Estabuz. Si me metes en Pastrueno. Vale. Sun Knight Swamper lo vas a aguantar, tío. Lo vas a aguantar, tío. Vale, no me ha echado nada. Vale, perfecto. Vale, a ver. Vale, Sidra. ¡Sidra el Gaitero! Pues nada, Venus Ur. Vamos, tío. Vale, no es efectivo. No sé qué me va a dar. Voy a intentar dormir. Si va a cambiar Pokémon. No sé si va a... Vale, te duermo. Te meto. No sé si cambias. No va a cambiar. Pues nada. Te voy a meter un rayo solar. A ver qué tal. Pupita. Cargamos rayo. Sidra Sleep. Y ¡pumba! Vale, efectivo. Súper efectivo. Bueno, un Golbat. Este va a ser más rápido que yo. No le voy a poder dormir. Crítico, tío. ¡Pupita! Flipante. Flipante no. Lo siguiente. Ahora me han dado un rayo confuso, ¿verdad? La sabía yo. ¿Qué me vas a meter un rayo confuso, tío? Pero toma. A 46 de vida, tío. No falles ahora. ¡No! No falles, no falles, no falles. Bien. No tengo... No tengo... Bueno, unido. ¡Uf! Vamos. Vamos, vamos, vamos. Mátale, debátale de un golpe. ¡No! ¡Más! Bueno, no cambia. Bueno, da igual. Por así, da lo mismo. Ya me he perdido un... Me he perdido un Pokémon, pues ya nada igual. Uno que dos me da lo mismo. Una estrella que conseguimos aquí. Muy bien, muy bien. Me has conseguido matar a mis Pokémon. Lo que no entiendo es por qué. No tengo, no tengo, no tengo vallas. Aquí no tengo vallas. Y hay que tener vallas. No tengo vallas. Vaya, vaya. Aquí sí. Aquí no. ¡Uf! No tenía casi ninguno. Uno había nada más. Vale. Otro hacia el Tieneskull. Vamos hacia allá. ¿Dónde son de... Vamos a por el otro. Vale, está ahí al lado. Ya te veo. Ya te veo. Ya te veo. Ya te veo, Timoteo. Hay un Groudon ahí alante. Tengo que matarte, ¿no? Hay un Groudon ahí alante. ¿Es de un pavo? Es un Groudon que está ahí. Es un Groudon aquí, tío. ¡Wow, qué guapo! ¡Oh, oh! Lo mismo me va a tocar luchar contra él. Vale, aquí sí que vamos a tener que luchar. Con el administrador del Tieneskull. Este va a ser el T-8. Va a ser el T-8. Mientras que no me saquen muchos Megas, Podemos ahora hacer algo. A ver. Bueno, ahora... ¡Level 65! ¿Y qué hago de aquí, tío? Vale, ha fallado. ¡Ah! Falla otra vez. ¡Uy, qué rayo! Vale. ¡Level 65! ¡Ah, vale! ¡Y están en naranja! ¡Uf! ¡Uf! Van a ser todos más rápidos que ellos, claro. ¡Ah, no! ¡Uf! Vale. Vale, vale, vale. Vamos a dejar especial defensa. Vale, vale, vale. Muere, muere, muere. Vale, perfecto. ¡Uf! ¡Level 65! Vale, vale. De momento vamos bien. ¡Vamos! ¡No! 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 Y Venus no va a aguantar un psíquico. Así no me hace psíquico. Venga, vámonos. Venga, venga. ¡Dórmene! ¡Dórmene! ¡Bien! ¡No! ¡Que pierdo, tío! ¡Ya se ha despertado, tío! ¡Uf! ¡Gastobaya! ¡Dórmene! ¡Bien! ¡Vamos! ¡No te despiertes, eh, tío! ¡No te despiertes, tío! ¡No te despiertes, tío! ¡Sigue, sigue ahí! ¡Sigue dormidillo! ¡Uf! ¡No le hago nada! ¡Otra vez ha dormido! Vale, pero estoy curado. No me va a matar. En el principio no... ¡No! ¡Dórmene! ¡Dórmene! ¡Bien! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vale, vale! Parece que va a morir porque tiene... ¡Vayas! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vale! Nos salvamos de... ¡Vaya, ganados, tío! Bueno, voy a pegarle, voy a pegarle, voy a pegarle, voy a pegarle. Es más rápido que yo. ¿Vale? Se autobufea. ¡No! ¡Vale, bien! Para esto quiero venusul. Para estas cosas. ¡Perfecto! Me curo bastante. ¡Buff! No le voy a hacer mucho daño. Es que pierdo un... El rayo solar. Y no le voy a hacer mucho. Y es que si cambio de Pokémon... ¡Venga, duérmete otra vez! ¡Machote! ¡Vale! ¡Bufféate! ¡Dúrmele! ¡Dúrmele! Esto yo creo que es lo que me habían comentado. No sé que me lo comentó un suscriptor. Me lo dijeron. Que te hubiese cuidado. Que hay un... Hay uno que... Te sacaba Pokémon a nivel 65. ¿Vale? Y parece ser que es este. A nivel 48, 49. A nivel una misión. Vale, un salón. Vale, aquí te tengo que dormir. ¡Ha hecho vuelo! ¡Qué cabrón! O sea, esa habilidad... Vale, falla. ¡Dúrmele! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Semillitas! ¡No falles! ¡Vale, bien! Y ahora voy a cambiar a Pokémon. No le cambies. Anda. No, 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 no cambies. No cambies. Me estoy temiendo por el último Pokémon que tenga. Si ha sacado ante a Mewtwo, no sé qué puede tener. ¡Guau! ¡Bien ahí! ¿Qué podrá tener el último Pokémon? ¿Qué será? ¿Qué será? Va, un Milotic. Vale, vale. ¿Qué hago yo aquí? No sé este qué va a hacer. Me va a follar vivo. Ya me ha echado la mierda esta, tío. Vale, voy a hacer otro. No, 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 no vale para nada. Vale, perfecto. Me hago otro. Vamos. ¿Falla? ¿Te hago ya algo con esto? No te hago nada, claro. Normal. No sé si con el rayo hielo. A ver si te puedo congelar. Aunque no te haga mucho. Pero te congele. Y no voy a cambiar de Pokémon. ¿No? Porque no me va a... Otra vez que me manda la mierda esta. Vale, congelado. Perfecto. Perfecto. Y ahora Kardepoina al campo. Y le metemos un psíquico. ¡Guau! No hacemos nada, tío. Venga, hoja. Hoja. Uf. Sigue congelado. Sigue, 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 sigue. Sigue congelado. Se va a congelar. Pero ya. Porque tiene un calefactor. Ahora hay puesto. Sigue congelado. ¿Cuántos turnos? Vale. Conseguido pasar esta difícil, difícil situación. Mejor que la anterior. Con las tres estrellas. Perfecto. ¿Y qué me das de recompensa tú? Una mierda. Para ser, ¿lo qué es? Groudon. ¡Ah, amigo! Groudon está... Hay que matar a Groudon. Pues venga, vamos a matar a Groudon. Y ya lo dejamos por aquí. Aquí está Groudon. Parece que hay que matarle. No sé qué nivel será. Y ya lo paramos por aquí. Si no, se va a hacer muy largo el vídeo. Vale, level 48. 4.742 de vida. ¡Lol! Vale, te voy a meter... Uf. No sé si me va a hacer mucho daño, tío. Bueno, no me hace mucho. A ver, ¿cuánto está ahí? ¡Falla! Venga, tío. Si tienes un 10% y falla el 10, macho. Vale, no soy muy efectivo. Vale, te iba a hacer... Uf, 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 uf. Me voy a hacer pupitas también, ¿eh? No, 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 no. Vale, vamos a cambiar. Si... Con menos... Este yo creo que le dormimos y ya le matamos. Bueno, vamos a ver. ¡Lol, tío! ¡Dúrmele, duérmele! ¡He fallado, tío! ¡Joder! Uf, congelale, tío. Congelale, congelale. No, tío, no me jodas. Que me hace un huevo de daño. Es imposible. Vale, vamos. A ver, Carlos, si me la duerme. ¿Qué me hace? Vale, 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 vale. Perfecto. Dormido, dormido, dormido. Dormido, dormido, dormido. ¿Qué he hecho? Uf. ¿Psychico? Ya se va a despertar. Duérmete otra vez, por favor. Duérmete, duérmete, duérmete. Vale, bien, 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 bien. Vale, perfecto, perfecto. Groudon, Groudon. Vas a caer ante mis pies. Groudon. Eh, eh. ¡No, no, no! ¡No! Joder. Es la que me va a contar una hostia, ¿no? Digo yo, ¿no? Vale, sí, perfecto. Vale. Matamos a Groudon. Juego de movimiento más feo que tiene. Vale. Y me da una pieza de Groudon. Vale, tío. Qué bien. Pues entregamos la misión y lo dejamos dejar por aquí. Porque si no, se nos va a hacer muy largo. Porque hay mucho, mucho, mucha historia todavía que hacer. Porque se ve que... Se nos va a hacer largo. Como he subido un nivel también puede ser. A lo mejor también se nota, ¿vale? Si no, a lo mejor ya me hayan pedido... Tienes que ser un level 49 para subir esta misión. Vale, pues ya está. Aquí lo dejamos. Continuaremos otro día. Vamos a entregar aquí misión. Ya que está aquí. Du. Que nos está dando bastante experiencia. Para subir a nivel. Que ya quiero subir a nivel 50. Si antes lo digo... Pues nada, chicos. Como veis. Ha sido hoy un paseo por el mapa. Coger cristal. Coger tonterías. Hacer dos, tres combates. Matar a Groudon. Y llegar a Du. Y decirte... Tienes que ser level 51. Pues yo creo que a lo mejor ya nos va a dar tiempo a ponerla en la estabilización. Así que no lo sé. Pero bueno, chicos. Haremos otros vídeos y otras cosas. Si no traemos otros juegos. Que ya tengo por aquí. Pues nada. Dejadle un buen like ahí. Si os ha gustado. Compartid el vídeo. Suscribíos al canal. Que hay muchas cosas. Y muy largo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Adiós. 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 Adiós.